Yo soy Azul, Azul, si yo soy que me muera, que llueva el tránsito final, nada de lo importante. Ramírez y Tinker capitalizan con un impacto al palo derecho. Estaba terminando el primer tiempo, Millonarios en la segunda parte esperó y contraatacó. Y en una de sus salidas, centro de Chocosuárez, cabezazo de toro y remate terrible.